Era de adición y salud mental en Colegio de Profesionales de Consejería en Adición de Puerto Rico. Fue en el año 2003 cuando entrega su corazón al Señor Jesucristo y en el 1905 fue bautizada en las aguas de lucha. En el año 2007 fue nombrada misionera en el Concilio Cristo misionera. Fue a partir de ahí, fue a Roma, a la gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y el Espíritu es primero, el Espíritu que le va añadiendo nuevos valores, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya nos quedamos en el 2007 fue nombrada misionera por el Concilio Cristo misionera. Fue a partir de la fecha señalada cuando su vida espiritual toma forma recibiendo un llamado, el cual particularmente fue arrobando en la totalidad su cuerpo, alma y espíritu. Y experimenta cambios que le van añadiendo nuevos valores, compromiso, no solo con su propia persona, sino hacia aquellos los cuales Dios ponía sobre sus hombros y junto a su camino. En el 2006 nace su ministerio bendiciendo a otros. Y en el 2007 comienza un programa en emisoras radial 890M, con el cual muchas almas han sido alcanzadas y bendecidas a través de este ministerio y de su trabajo personal. En el 2011 comienza su estudio en el Instituto Teológico de la Iglesia Cristo Misionera en Humacao. Y en el mes de septiembre del 2012 la separan y nombran como encargada de la obra de la Iglesia Cristo Misionera del Bosco Tomabú que pastoreaba el reverendo Jesús Díaz su pastor y que era supervisada por el prefíritu Luis M. García, al cual extendemos las gracias por su plena confianza en nuestro trabajo y entrega a la causa del Evangelio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo Dios, aleluya. Santo tú eres. Y en la parte de atrás dicen el tan especial. Hoy es un día especial para mi vida, para la vida de nuestra pastora, para la familia, para sus amigos y la comunidad. Su madre, sus padres, sus hermanos, su esposo y su adorada hija, que han dado lo mejor de cada uno de ellos. Para que, amén, le tocaba a la pastora leerlo, amén. Amén, lo veo. Para que yo, como si fuera ella, amén. Hoy pueda lograr lo que otros y otras, posiblemente con mejores cualidades humanas, que las mías no han logrado. A todos los que fueron fortalecidos por mi entrega y dedicación a Jesucristo, por todo lo que me han observado sentada a la sombra de un árbol en mi camino. Y en lugar de seguir su camino, me han mostrado su amor y humildemente me han preguntado. Hermana Joan, ¿podemos ayudarle en algo? Este día especial por mí, por mí, llegaba a tan especial iglesia, donde encontré remanso de paz y de armonía que mi espíritu anhelaba. Dedicar mi vida al Señor no es tarea fácil. En un mundo tan convulso como el nuestro, ser llamada pastora. En un país donde, por razones prejuiciadas, nosotras las mujeres somos tratadas como diferentes a los hombres. Y muchas veces se nos impide responder a ese llamado de Dios. Con el cual al responder, llenaríamos con este gesto de amor y mansedumbre, que como característica especial y otorgada por Dios, tenemos en nuestro interior. Y el cual manifestamos abiertamente con misericordia a toda la humanidad. Hoy quiero darle gracias a Dios, de forma especial, por un movimiento cristiano que dirigido por hombres de Dios, llenos de la presencia y ilusión del Espíritu Santo, han abierto las puertas para que todas las que se alleguen a ellos, como yo lo hice, tengan la oportunidad de crecer y seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo como el único medio de salvación para Puerto Rico y el mundo. Su supervisor, hermana Joan Cruz López. Le damos un aplauso, Gloria Río, grandemente. Primeramente al Señor, Gloria a nuestra hermosa pastora, Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer por aquí, Gloria a Dios, aleluya, nuestro bispo Liria, albira. Gloria a Dios con ustedes. ¡Santo vive, santo! Mi alma te adoro, Señor, vive. Yo de acuerdo. ¡Viva, mi mamá! ¡Dios, amor! Muy bien, Señor, Dios los bendiga. ¡Amén! Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! Es que a su nombre debemos que darle la gloria. Porque él se merece, hermano, se merece. Usted levanta su mano y adore. ¡Ay, que amor! ¡Ay, que amor! ¡Gloria! Hoy es un momento muy especial. Yo me emocionaba porque me tocó a mí. ¡A la gloria! Y no a otro. ¡Santo! Y estoy complacida. Porque desde que llegué, se me acercaron rapidito. Desde que llegué al presbiterio del distrito 6. Rapidito se me acercaron los hermanos que estaban ansiosos. De ver a su pastora ya en propiedad en este lugar. ¡Am, que vive! Y eso es un gesto muy bonito. Que haya interés de la congregación. De que este momento cede. Eso es algo muy bonito. ¡Aleluya! Me enviaron, se me acercaron. Me enviaron cartas. Yo llegué a este lugar. Nos reuní con ellos. ¡Qué lindo! ¡Am, que Dios! Ellos no paraban de hablar de las cosas lindas y hermosas que Dios está haciendo en este lugar. ¡Qué maravilloso es Dios! Y sinceramente que me fui con mucho gozo de este lugar. No se preocupe, le dije. Lo más pronto posible, vamos a pasar por aquí. Yo voy a llamar a la Junta rapidito. Y lo más pronto posible, vamos a estar haciendo instalación de la hermana Joan. Y así mismo, al otro día rapidito, llamé a mi presidente, el cual pues ya mismito van a estar saludando a nombre de él. Porque tenemos representación de la Junta. Y él me dijo muy gustosamente, eso se atiende bien rápido. Y mire, eso fueron dos semanitas, ¿verdad? Dos semanitas. Y ya estamos aquí en ese comienzo tan especial. Y yo sinceramente felicito a la congregación por este respaldo tan hermoso. El día que yo vine, dijo, esa estaba preciosa. Y hoy está más preciosa todavía. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Así que les felicito. Y nosotros pues, tenemos al reverendo José Uviles, que es el que va a estar predicando ya mismito. Tenemos también representación de la Junta. Nuestro rebecobispo, Julio Flores, que es el que va a estar haciendo la ceremonia. Y en este momento yo le voy a pedir ese permiso a esta congregación. Porque vamos a pasar este momento tan solemne y tan especial. Así que si alguien trajo cámara, busquen. ¡Al lado! Si alguien trajo cámara, ¡grave! Este es el momento. Por ahí dice, prohibido el celular. Pero si el celular es el que tiene la cámara, ¡sáquelo! Que hoy te dé permiso. ¡Aleluya! Porque estamos en un momento muy especial y estamos celebrando. Así que pasamos en estos momentos y nos preparamos para nuestra...